A partir de hoy y hasta el viernes tenemos en funcionamiento una oficina de gestión y también de asesoramiento para poder realizar la tramitación de lo que es la tarifa social. Lo que buscamos justamente es acercar este beneficio, la tramitación del beneficio, mejor dicho, para poder acompañarlos a los vecinos a que puedan concretar este reempadronamiento o empadronamiento en algunos casos, porque hay gente que nunca la tuvo a la tarifa social. Desde noviembre hasta ahora su situación económica ha cambiado, entonces tiene la posibilidad de hacer la presentación. Nosotros hemos trabajado en lo que es la capacitación para poder abrir este punto también de consulta. Sabemos que van a haber otros, pero además también, por ejemplo, se puede retirar el formulario en EGESA y en otros puntos. La idea, desde lo que estamos trabajando en conjunto con la concejal Chauqui y el concejal Humacata, es poder acercarlo, y era lo que buscábamos, acompañarlos y ayudarlos a que puedan concretar el trámite. Una cosa que es importante destacar es que el que ya se ha reempadronado, porque hay mucha gente que se reempadronó el año pasado, no tiene que volver a hacerlo. Este es para aquel que en la última boleta ya no vino el sello que dice tarifa social, o bien para aquel que ha cambiado sus situaciones, por eso que los estamos convocando a que puedan acercarse a la oficina para conocer cuáles son los requisitos y si pueden o no acceder a la tarifa.